Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano Rapidito, rapidito deja de sonar la salsita en la casa Y rapidito empieza a sonar ya aquí que la frozen ¡Perraquita, vení pa' acá! Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, lluvia, que poco a poco fueron enfriando Lluvia, mi cuerpo, mi alma y mi ser Eso es un aguacero ya ¡Lomos terroríficos! ¡No, qué miedo! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo, mamá! ¿Cómo le dices tú al papá? ¡Tapa cruda! ¡No! ¿Cómo me dices tú? ¡Tapa, mamá! ¡Aaaaaaah! ¡Más urbano! ¡Más urbano! ¡Aaaaaaah!